Yo creo que esto es un tema que tiene que ver con la condición humana. Es un poco más involucrada. Hay muchos años de semana, yo soy un colegio también, ¿no? Digo, sin el ser, es feliz, sin el ser. Cuando nos miramos, entre todos, nos dimos cuenta que nos está apuntando y relatando acerca de nosotros que vivimos, pero es cierto, que es una cosa. Que somos ellos todos. Aplausos Llobo 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 Los